La verdadera izquierda, la oposición a los intereses en contra del pueblo, estamos en contra de la privatización del petróleo. Estamos en contra del aumento al 16% en la frontera al IVA. Pero creemos nosotros que este gobierno que tenemos, el de Peña Nieto, es el más ambicioso de la historia. Carlos Salinas es un aprendiz, comparativamente hablando, con este hombre que tiene una ambición desmedida. Telmex no representa, en lo mínimo, comparativamente hablando, un buen negocio con el petróleo. El petróleo, que es el oro negro, este sí es un negocio. Y nosotros vimos en la historia que con Telmex, con Carlos Salinas, resultó, a través del tiempo, el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo. Lo que si México se hubiese quedado, sería uno de los países más ricos del mundo. El petróleo es todavía mejor negocio que Telmex. Y con Telmex seríamos la potencia número uno del mundo. Es más, le competiríamos hasta a los extraterrestres, a los marcianos, porque tendríamos hasta mejor tecnología que ellos. Con esto quiero decir que este robo del siglo que pretende hacer con Pemex, es para acabar y regresar al pasado por lo que luchó Lincoln en contra de la esclavitud, en contra de que ya no hubiese esclavos en América. Ahora, con Peña Nieto, van a regresar los esclavos mexicanos. El nuevo esclavo va a ser el mexicano. Va a tener que trabajar más de 20 horas un padre de familia, que tenga más de dos hijos, para poder sostener su casa decentemente.